¿Te gustan las cebollitas en conserva para acompañar cualquier comida? Yo te enseño cómo las hago yo. Vamos a poner partes iguales de azúcar, aceite, vinagre, un poquitito de pimienta en grano y una hojita de laurel a calentar. Mientras que eso va calentando, cortamos la cebolla del ancho que a vos te guste y las vamos a tirar ahora cuando hierva. Ahí van adentro, las vamos a revolver y en mi caso las dejo 5 minutitos hirviendo. Vos podés simplemente agregarlas y con eso ya estaría. Llenamos un frasco que está bien esterilizado, le sacamos las burbujas, los tapamos bien y los damos vuelta para que haga vacío. Lo dejamos ahí hasta que enfríe y después va a la heladera. Así quedó con un vacío impresionante. Lo acompaño con unos bifecitos y un puré. Mirá cómo quedan estas cebollitas de un día para el otro. Una belleza, un sabor impecable, dulzón, exquisita. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.